Bienvenidos familia del hockey, una vez más a Video Hockey Línea A continuación un vídeo patrocinado por Mr. Rollins y Rollins Inline En la descripción tienes un link para que vayas a ver nuestros descuentos Gracias por ver el video 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 No olvides darle like y suscribirte Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video